menos 5 más 8 para ubicar según el método gráfico primero este primer número lo buscamos en la recta el menos 5 y aquí está ahora como después dice un más tenemos que contar para este lado siempre que diga más para este lado vamos a contar 8 para ese lado así que 1 2 3 4 5 6 7 y 8 hasta acá nos detenemos y vemos que abajo hay un 3 así que la respuesta es 3 y listo no olvides que si en vez del más hubiera un menos hubiéramos tenido que contar de acá pero para el otro lado listo